Apatía, negligencia y burocracia por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia fueron los responsables de que el albergue Hijos de la Luna funcionara pese a los abusos físicos y sexuales que ejercían sobre los menores, Socorro Ramírez González, su esposo José Pastor Larrazilla y su hijo José María Larrazilla. A decir de Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en el mes de marzo de 2015, notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, avances en la investigación de posibles maltratos a las niñas y a los niños alojados en el albergue Hijos de la Luna. Hicimos un proceso de formación en el albergue y la compañera encargada de la Coordinación General de Difusión de la Cultura de los Derechos Humanos nos reportó algunas situaciones que ellos se percataron y que nosotros consideramos y valoramos y que creemos que pueden ser constitucionales de algunas faltas negativas, pero sobre todo de delitos. Entonces, en tal virtud, nosotros también instamos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que intervieran en el asunto y realizamos algunas mesas de trabajo aquí en la Defensoría a efecto de que se atendiera de manera integral este caso. Sin embargo, no solo es notable la apatía de las autoridades, los vecinos de este albergue señalaron que de forma constante se escuchaban gritos de los niños y niñas que habitaban en el albergue Hijos de la Luna, sin que alguno de ellos denunciara esta situación a las autoridades. Pues una vez dos niñitas, como yo vivo enfrente de la capilla, fueron a buscar ayuda porque decían que la señora les iba a pegar, porque no sé qué cosa no hicieron bien, entonces querían dinero para poderse, creo que ir a su casa, la verdad, nos comentaron igual. Y pues la señora les dio dinero para poderse ir y pues de ahí en adelante nada más que sí lo trataban mal a los niñitos. Es que venimos, que según cortaban cabello gratis unas muchachas y ya venimos, pero sí se veía que la señora era muy estricta con los niñitos, andaban sucios o luego los mandaba a tirar basura. Como pasa el carro, pues, los ponían a cargar botes esos grandes. En los vecinos nunca hubo queja alguna. De hecho, pues yo siempre, en el tiempo que he pasado, pues siempre he escuchado que lloran los niños, nada más, escucho gritos de que estate quieto o cosas así como en las guarderías normales. Pero así cosas raras, no. No, realmente nunca vi así cosas feas, porque no se puede ver. Nada más es por fuera que se escucha, ya sea. En una ocasión nada más una pequeña estaba ahí en la ventana y una no sé quién era, pero le llamó la atención que no se estuviera asomando y que le cierra la ventana y así, nada más cosas así. Pero cosas así graves como las acusaciones que están dando, pues la verdad no sé. No, o sea, yo vengo de la escuela, luego venían de la escuela a ver igual a la casa de hogar, a ayudarlos y así. No, es que no sabíamos nada de eso. No, la verdad no sé, porque yo nada más estoy de paso. Que a veces lloran los niños, pero pues es que es normal. Yo digo, no, pues a veces están los niños de por sí son un poquito chillones. Últimamente sí he visto mucho movimiento por este lado, pero sí no estoy enterada de lo que esté pasando, la verdad. Por el delito de violación equiparada, agravada y abuso sexual, fueron consignadas José María Larrazilla Ramírez y Aarón Iván Larrazilla Ramírez y José Pastor Larrazilla Carranza y por el delito de abuso sexual infantil agravado, así como violencia intrafamiliar, fue consignada María del Socorro Ramírez González, directora del albergue. Delitos cometidos en agravio de 21 menores que vivían en el citado albergue. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Gracias por ver el video.